¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. La historia que os traigo hoy es probablemente la historia más rocambolesca, más bizarra y más surrealista de la cual yo haya podido hablar en el canal. Y mira que hemos visto historias difíciles, pero la historia de hoy es una fantasía. Esta es una historia real. Si queréis saber de lo que estoy hablando, por favor, quedaros hasta el final del vídeo porque lo vais a flipar conforme vaya avanzando la historia. Bien, esta es la historia de Jane Brober y Robert Betstol. Nos vamos a situar en Idaho más o menos en el año 1972. Esta era la típica familia americana muy tradicional en la cual el padre trabajaba en un negocio propio, una floristería. La madre era ama de casa y tenían tres hijas. La mayor se llamaba Jane y era, digamos, la más extrovertida. Toda esta historia se sitúa en un contexto, en una zona, en un barrio, en la cual no hacía falta que los vecinos cerrasen con llave las puertas de su casa porque estaban seguros de que nadie iba a entrar a su casa a robar. Era un vecindario en el cual todo el mundo se quería, todo el mundo se ayudaba y había completa confianza entre todos los vecinos. Bien, hemos dicho que nos situamos en 1972 y esta familia que iba regularmente a la iglesia, de repente en la iglesia conocen a una familia nueva en el vecindario. Era familia de Robert Betstol, un señor con bastante carisma, muy dicharachero, un tío embaucador, que generalmente caía bien y que desde el primer momento en el cual llegó al vecindario comenzó a caerle bien a todo el mundo y a ganarse la confianza de todos los vecinos y todos los miembros de la iglesia. Desde un primer momento, Bob y Mary Ann, que son los padres de Jane, la protagonista de esta historia, se hacen muy amigos de Robert y de su mujer. Muy, muy amigos. Esto quiere decir prácticamente estar todos los días los unos en casa de los otros. Robert era una persona a la cual le gustaban mucho los niños, le gustaba jugar con los críos y los críos les encantaba jugar con él. Entonces Jane y sus hermanas estaban encantadas con Robert y lo veían como un segundo padre. De todas formas, Robert tenía una gran predilección hacia Jane. O sea, esto era algo que se notaba y que todo el mundo veía, pero sin embargo nadie veía nada malo en ello. Robert se la llevaba muchas veces pues de paseo, se la llevaba aquí, se la llevaba allá, sin más, sin ningún problema, nadie sospechaba nada y todo transcurría muy feliz entre estas dos familias. Va pasando el tiempo y Robert comienza a obsesionarse muchísimo con Jane y utiliza la confianza que tenía con los padres de Jane para acercarse a ella, para llevársela aquí, para llevársela allá. Y Robert enseguida empieza a maquinar un plan. Robert quería tener a Jane para él, con lo cual él se lo tuvo que montar de manera en la cual pudiese seducir a los padres de Jane para poder llegar hasta la niña. Primero empezó por la madre de Jane. Un día estaba en la oficina, Robert era un hombre de negocios y bueno, estaba por lo visto en su oficina y llamó a la madre de Jane y le dijo que sí, por favor, le podía traer el almuerzo. Merian le llevó el almuerzo y esto provocó que esta misma situación se repitiese en el tiempo y esto hizo que tuviesen más confianza de la que ya tenían pero en privado ellos dos. Robert, que era una persona muy cautivadora, siempre le decía a Merian que guapa estás, me encanta tu cuerpo, eres una persona súper atractiva, patatín patatán. Y esto hizo que Merian, que llevaba una vida muy tradicional, pues a Merian esto le halagaba. Y en cierto modo ella fue enamorándose de Robert sin darse cuenta. Un día que salían de la iglesia, Merian y Robert se van a dar un paseo en el coche de él y en un momento dado paran el coche en un sitio alejado y empiezan pues a tener, digamos, relaciones. Pero en aquel momento la cosa quedó ahí, o sea, quedó en unas cuantas caricias, unos cuantos tocamientos y unos cuantos besos y cada uno volvió a su casa y siguió supuestamente con su vida. Es decir, Merian en ningún momento tuvo pensamiento de cortar, romper su matrimonio e iniciar una relación con Robert, ¿no? O sea, que ello quedó como una anécdota, unos cuernos y ya está. Pero es que por otro lado, Robert estaba seduciendo también al padre de Jen, al marido de Merian. Un día Robert fue a buscar a la floristería a Bob, fueron a dar un paseo en coche y Robert le manifestó a Bob pues lo mal que le iban las relaciones íntimas con su mujer. Que le iba muy mal en el terreno sexual, que realmente se sentía frustrado porque no conseguía tener relaciones con su mujer, que patatín, que patatán. Y no sé en qué momento se produce esta situación tan rocambolesca en la cual, entre risas y bromas entre amigos, Robert le propone a Bob que le alivie. ¿Y qué creéis que hizo Bob? Pues le alivió, alargó la mano y le alivió. Sucede que Robert ya había tenido problemas anteriormente con niñas. No era la primera vez que había tratado de seducir a una niña. En aquellos tiempos, Robert comenzó a ir a un, supuestamente, a un psicólogo y este psicólogo que más tarde se descubriría que no estaba capacitado para ejercer su profesión, ¿de acuerdo? Este psicólogo le grabó una serie de cintas, cintas, digamos, de relajación. Robert habló con Bob y le dijo Mira, es que estoy yendo a un psicólogo, yo me quiero curar, parte de mi tratamiento consiste en que yo debería tumbarme en la cama de Jen durante varios días a la semana, mientras escucho las cintas que mi psicólogo ha grabado. Este matrimonio estaba adducido, o sea, este matrimonio estaba perdido. Estaban como cuando te captan en una secta, pues exactamente igual. Y no sé en qué maldito momento se les ocurre que es una buena idea que este hombre, pues, se cure de esta manera, ¿no? Robert estuvo durmiendo con Jen cuatro veces por semana durante medio año. Cuatro veces por semana ese señor se tumbaba en esa cama con esa grabadora de fondo y se cree que le administraba a Jen algún tipo de pastilla para facilitarle la faena, digamos, de que ella estuviera dormida. Un día, Robert va a casa de Jen, era un día de cada día, y le pregunta a Mary Ann si se puede llevar a Jen por ahí. No era la primera vez, como ya os digo, que se llevaba a Jen. Se fueron juntos nada más montarse en el coche. Robert le da las pastillas de la alergia a Jen. Evidentemente no eran pastillas para la alergia, eran unas pastillas que él utilizaba frecuentemente, pues, para dormirla. Lo siguiente que recuerda es despertarse atada de pies y manos en el interior de una caravana y una cajita a su lado, que era la grabadora, de la cual salían unas voces muy extrañas, similares a las de los extraterrestres en las películas. Aquí empieza, si hasta ahora la historia ya os parece rocambolesca, aquí empieza ya lo más. Las voces que salían de esa caja le empezaron a explicar a Jen somos dos alienígenas del planeta tal y resulta que tú... Claro, todo esto, poneros el contexto de una niña de 10 o 11 años que tenía Jen en aquel momento, completamente inocente, ¿no? Tú, Jen, eres mitad alienígena, mitad humana. Tú eres hija de Mary Ann, pero no eres hija biológica de Bob. Tu padre real es un alienígena que vive en otro planeta y tienes una misión. Tu misión es salvar la Tierra. Y para eso tienes que buscar un compañero varón y tener con él un hijo antes de que tú cumplas los 16 años. Le amenazaron con que si antes de los 16 años no se había quedado embarazada, algo muy horrible le iba a pasar a su hermana y a su padre. Se vuelve a quedar dormida otra vez y cuando despierta ya no está atada. Ella decide salir de la habitación y se encuentra con que en la otra punta de la caravana está Robert. Claro, en aquel momento para ella fue un alivio porque ella pensaba no estoy sola, hay una persona conocida aquí que es como mi padre que está conmigo, ¿no? Robert tenía una serie de golpes por la cara, evidentemente se lo había hecho él para fraguar todo este plan y se estaba haciendo así como él, como el que estaba muerto o dormido o algo así. Y Jen comienza a zarandearle Robert, Robert, me han hablado los alienígenas y tenemos una misión y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Robert se despierta, le empieza a contar una historia a Jen de que de repente iban con el coche, con ella, iban al establo para montar a caballo, pero vino una luz y de repente bajaron los alienígenas y tal y le agredieron y a ella se la llevaron y la ataron y tal, bueno, le empieza a lavar el cerebro completamente a esta niña y bueno, de esta manera fue como Robert la convenció la convenció para tener relaciones. A todo esto que estaba pasando en casa de Bob y Mary Ann pasan un día, pasan dos, pasan tres y hasta que no pasan un montón de días no les da por llamar a la policía. A todo esto, Robert se pone en contacto con su hermano y le dice que se ha casado con Jen, que se han casado en México porque en México ella tenía la edad suficiente para casarse. O sea, bueno, mira, una locura, pero claro, ese matrimonio era válido en México pero no era válido en Idaho, con lo cual si volvían no podían volver como matrimonio. O sea, Jen tendría que volver a casa de sus padres porque estaría bajo la custodia de ellos. Que se pongan en contacto con Mary Ann, que le diga que él tiene a la niña, que están bien, que se han casado, pero que necesita el permiso de ellos para que hacer el matrimonio sea válido. Y claro, la respuesta de los padres es no. Al final, la policía se pone a investigar, descubren dónde está la caravana, entran a la caravana, a él se lo llevan preso y a la niña pues hasta que los padres van a buscarla la tienen también retenida. Antes de meterle en la celda, Robert le dice a Jen que no puede contar nada de lo que ha sucedido porque si cuenta lo que ha sucedido no podrán seguir adelante con la misión y algo muy grave le va a pasar a su familia que no puede decir nada. Bueno, llegan los padres de Jen a buscarla y Jen empieza a decir que están equivocados, empieza a defender a ponerse de parte de Robert a decir que están equivocados, que Robert no le ha hecho absolutamente nada, que por qué tiene que estar en la cárcel, que no sé qué. Digamos, Robert había conseguido poner a Jen en contra de sus padres y que ella le tuviese a él como un máximo referente completamente idolatrado. Vuelven a casa y a todo esto un día la mujer de Robert va a visitarlos y les lleva unos papeles y esos papeles son para que a Robert no le condenen, para que le suelten y les dice que los tienen que firmar porque si no todo el mundo se va a enterar de que ambos han mantenido relaciones con Robert y los padres decidieron que esto no se podía saber, que esto no se podía saber porque sería el fin de la familia, con lo cual firmaron los papeles para que Robert pudiera salir de la cárcel. De hecho, cuando Robert volvió al vecindario nadie le miró mal, nadie le juzgó absolutamente nada, todos los miembros de la iglesia le abrazaban y le decían que se tendría que sentir orgulloso de él mismo porque él realmente era una persona enferma y él no tenía la culpa de lo que había hecho, él era un enfermo. No me preguntéis cómo ni por qué pero esta familia le vuelve a dejar que tenga contacto con la niña. Este hombre le puso la grabadora a Jen como para decirle hey Jen, los alienígenas le decían hey Jen, que no te puedes olvidar de la misión, que todavía estamos con el tema de la misión que como no cumplas la misión le pasará esto a tu hermana y le pasará esto a tu padre o sea, él seguía ejerciendo esa presión que hacía que la niña estuviese en tensión constante por este tema hasta qué punto esta persona era un seductor que una de las veces le dice Merian pero vi le llamaban vi pero vi a Robert ¿por qué te casaste con Jen? ¿por qué? dime, explícame por qué. ven, ven aquí, ven que yo te voy a explicar yo te voy a decir por qué, yo te voy a decir quedan en la caravana y adivinad pues sí se lían se acuestan se lían y aquello dio lugar a una relación de meses y meses estuvieron por lo menos siete u ocho meses manteniendo relaciones o sea, ella estaba completamente enamorada de él el padre ya había salido un poquito ya de su ceguera y además estaba viendo como este señor estaba seduciendo pues a a su mujer y estaba viendo cómo lo hacía evidentemente para acercarse a Jen entonces este hombre pensó me voy a divorciar preparó los papeles del divorcio se los entregó a ella y en el momento en los que Mary Ann vio que realmente podía perder a su marido y que podía perder a su hija y que además había manchado completamente su reputación en el vecindario decide que no quiere continuar con Robert y Robert entonces ya se quita la careta y reconoce abiertamente que está obsesionado con Jen y que si hace algo para impedir que ellos dos estén juntos la quitará de en medio a todo esto Jen iba recibiendo cartas de Robert y lo que empezó siendo una relación de para ella una relación de afecto en plan que ella le veía como su padre ahora ella empezaba a verlo realmente como una pareja y entonces Robert le escribía cartas a ella y ella le contestaba las cartas y eran cartas pues eso cartas como de dos enamorados a esto Jen ya tenía unos 14 años cuando vuelve a desaparecer otra vez Robert la va a buscar a la ventana de su habitación la ayuda a saltar por la ventana y se la vuelve a llevar esta vez Jen está desaparecida varios meses nadie sabe nada acerca de ella la policía buscándola y bueno así va pasando mucho tiempo con el sufrimiento de toda esta familia con esa niña desaparecida hasta que al final descubren lo que había pasado se la había llevado a otro estado y la había internado en un colegio de monjas a las monjas les había dicho que les había convencido de que era un agente un agente de policía secreto y que nadie podía enterarse de donde estaba Jen porque claro Jen era su hija y claro si se enteraban de donde estaba Jen pues la ponían en peligro y que si venía alguien preguntando por Jen que por favor ellas negaran que la niña estaba allí porque había mucha gente mafiosa buscándoles y queriéndose llevar a la niña bueno imaginar imaginar la de hecho la inscribió con otros apellidos la estuvieron buscando durante mucho tiempo hasta que al final dieron con donde estaba la niña la niña estaba completamente decepcionada con los padres la niña ya no tenía ningún tipo de sentimiento esa niña ya había estaba completamente abducida y ya no tenía ningún tipo de sentimiento hacia los padres todo lo contrario todo era rabia y rencor porque ella decía que estaba enamorada de Robert que quería estar con él los padres nuevamente no llegaron a presentar cargos contra él si hubiesen la policía dice que si hubiesen presentado cargos la primera vez le hubiesen caído como mínimo 20 años de cárcel Robert en total después de todo esto no estuvo ni siquiera un año en la cárcel y estuvo creo que 6 meses en un centro psiquiátrico pasan los años Jen tiene 15 ya y está a punto de cumplir los 16 y los 16 años de antes no son los 16 años de ahora ahora los chavales pues son mucho más avispados y mucho más largos de lo que antes con 15 16 años era muy inocente como Jen ya era mayor vale a pesar de ser una niña todavía esto hacía que Robert fuese perdiendo el interés en ella entonces todo esto era algo que a ella la tenía pues muy desconcertada y llega el cumpleaños el día del cumpleaños de Jen y ella totalmente convencida de su de su historia alienígena la fiesta transcurre con normalidad todo el mundo ríe todo el mundo canta es un día muy feliz y entonces ella se da cuenta de que no ha sucedido nada de lo que los alienígenas la amenazaban con que iba a suceder ¿no? su hermana no se había quedado ciega su padre no había desaparecido no había ocurrido absolutamente ninguna desgracia y todo continuaba igual y continuó igual un día y continuó igual otro y otro y otro y pasó el tiempo y ella se dio cuenta de que la habían engañado de que todo era una mentira y aquel día lloró y lloró y lloró y se lo explicó a sus padres y sus padres lloraron con ella porque hay que decir que los padres permitieron todo lo que permitieron pero lo que ellos jamás pensaron era que Jen había sido abusada y no conocían nada acerca de los medios que él había utilizado para tratar de convencer a la niña de tener estas prácticas con él ¿no? realmente ella a día de hoy aunque Jen hoy es una mujer es actriz por cierto tengo que deciros es actriz y ella hoy lo cuenta como bueno pues como una anécdota más de su vida es algo que a ella le ha dejado evidentemente muy muy marcada Jen escribió un libro junto con su madre el libro creo recordar que se llama Inocencia Robada y va cerca de todo lo que sucedió me alegra saber que Jen es feliz que a pesar de los traumas que pueda tener ella ha podido llevar una vida normal digamos bueno amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal no os olvidéis de activar la campanita de notificación para saber cuando he subido nuevo vídeo y desde aquí simplemente mandaros un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo